Dios bendiga a las mujeres Que le dan su fruto al mundo Con sacrificio profundo Mujer bendecida eres Si de esta razón difieres Sacrificando el deber Sentenciada debe ser Que en la razón se concentre Si tienes fruto en tu vientre Dale el derecho a nacer Es crimen y no hay que hablar Es la verdad, neta y pura Matar a una criatura Que se ha empezado a formar Y no se puede negar Se quitó en la vida un ser Si usted puede precaver Use siempre su sentido Dele a su hijo querido El derecho de nacer Dele a su hijo querido El derecho de nacer Dele a su hijo querido Dele a su hijo querido Dele al derecho a nacer Queda más que demostrado Mujer si has de escuchar Si no te quieres mojar Saca el cuerpo a lo mojado Es asunto comprobado De hoy, mañana y ayer Nunca Dios dará un poder De matar conciencia y maña A ese fruto de tu alma Dale el derecho a nacer A ese fruto de tu entraña Dale el derecho a nacer No, 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 no Hay en el mundo un congreso Que estudien en fe al aborto Y frente a Dios puse de corto Firmando una ley por eso Anunciar el crimen con eso Precisamente es lo que viene a ser Pregunto y voy a entender Pregunto y voy a entender Por qué este mundo vinieron Y por qué a ustedes le dieron El derecho de nacer Sabe lo bonito que es Poderlo hacer Sabe lo bonito que es Verlo nacer Sabe lo bonito que es Ser madre de él Sabe lo bonito que es Jugar con él Sabe lo bonito que es Dormir con él Sabe lo bonito que es Quererlo a él Sabe lo bonito que es Cantarle su cumpleaños Todos los años Ja, 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 ja Ahí ¡A la saco, vi! ¡A la saco, vi! ¡A la saco, vi! Malas las mujeres que abandonan niños Malas las mujeres que abandonan niños Se pueden hacerlo con mucho sabor, mira Después lo dejan pasando frío Malas las mujeres que abandonan niños Aquella que no está de acuerdo, oye Que no me busquen como amigo Malas las mujeres que abandonan niños